Bien, estamos con el presidente de la Asociación de Comerciantes Industriales, Pablo Etichetti, a quien los saludamos. Buenos días, ¿cómo le va? Buen día, Rosendo, y buen día a todos los televidentes. Bueno, vamos dándole a conocer los adelantos que está haciendo la institución para el bien de todos los afiliados, ¿no? Exactamente. Bueno, como ahí se va a poder ver en las imágenes, se han podido colocar dos cabreadas más que para el salón de uso múltiple o el auditorio, como estamos armando acá en la institución. Un salón que tiene aproximadamente 20 metros de ancho por unos 25 de largo. Así que era un poquito lo que quería contarle a nuestros asociados y a la gente en general, porque no solamente esto lo usa el asociado, sino la comunidad en general. Claro, siempre hay alguna fiesta, un cumpleaños, siempre el asociado tiene beneficio ese, ¿no? Exactamente. O sea, acá se festejan muchas fiestas, así que es otro de nuestros anhelos que podamos llegar a concretar este salón de uso múltiple, que bueno, que ya se pudo adelantar un poquito más, pusimos esas dos cabreadas y próximamente, bueno, ya estaremos techando otra parte de esas cabreadas, así que bueno, seguimos trabajando y gracias al aporte de nuestros asociados que nos siguen colaborando y cumpliendo, podemos llevar estas pequeñas obras adelante. ¿Cómo está hecho más o menos el proyecto del otro salón, el nuevo? Más o menos. Claro, como te decía recién, bueno, tiene unos 20 metros de ancho por 25 de largo. Sí. Bueno, tendría baño, cocina. Eso, hay que saber. Todo como si fuera el saloncito de este chico que tenemos, pero en otras dimensiones mucho más grande. Cuando vino el senador Rodríguez Sá, también ahí le presentamos un proyecto para ver si podemos, o si tenemos una ayuda del gobierno provincial para darle un impulso más acelerado a la construcción. Hasta ahora, bueno, no hemos tenido ninguna respuesta, pero nosotros seguimos desde la institución con los fondos que recaudamos mes a mes con nuestros asociados en la construcción de ese salón de uso múltiple. Así que del quincho que teníamos pensado se transformó en un salón. No, por supuesto. Qué grande, qué grande. Se pensó en más grande y gracias a Dios, bueno, lo estamos... Bueno, aparte va a tener más beneficios. Lo estamos llevando adelante. Esa columna han estado como 30, 40 años sin... porque ya estaban las columnas hechas y bueno, no había nadie que siguiera adelante con la construcción. Así que bueno, esta comisión se puso de acuerdo y nos dijimos por qué no, si bien tiene muchos costos, porque es una construcción grande, pero bueno, hay que ponerle fuerza y las ganas y trabajar para que esto siga adelante. Esta comisión, no, digamos, la comisión, esta institución, digamos, que hace varios años que nació, ¿no? Exactamente. La institución fue fundada en el año 38. Nosotros tenemos personería jurídica desde el año 39. O sea que ahora el 10 de julio estaría cumpliendo 79 años de vida la institución. No acá en este predio, sino en general. Porque esta institución o la Asociación de Comerciantes e Industriales nace en la calle Juan B. Justo. En lo que era antes los comercios, la mayor concentración de comercio estaba en esa calle. Entonces nace en el año 38 en la calle Juan B. Justo. Mira, y se traslada acá a pleno centro. Sí, en el año 46 compran este predio y bueno, después distintos presidentes han ido construyendo. Como ves, las oficinas que tenemos, el salón, un depósito. Así que bueno, todo se ha ido mejorando. Y la verdad que estamos muy contentos y trabajamos con muchas ganas. Quisiéramos a veces que poderle, darle más beneficio a nuestros asociados. Pero bueno, a veces no se puede. Pero siempre uno está buscando nuevos contactos, nueva gente. Ahora hicimos otra conexión también con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Que es la CAME en Buenos Aires. Así que en unos días también me tengo que juntar con la gente allá en Buenos Aires. Que a través de ello podemos conseguir cursos y distinta información para nuestros comerciantes y nuestros asociados. Exactamente. Yo te recién te comentaba afuera de cámara que no había nacido vos. Yo era chico. Acá había, era todo baldío esto. Y sabía venir San Gichupar. ¿Cierto? San Gichupar. Sí, era un parque de diversión. Ajá. Y bueno, para atraer a la gente todos los días, todos los días, no, cada tres o cuatro días, daban un juego boliviano. Esos eran los que tenían acá adentro, no los juegos bolivianos. No, no. Sí, fueron comprado por... No, pues tienen otro modelaje. Otro modelaje. Fueron comprado por una escribana. Mirá, es un modelaje distinto, por supuesto. Pero en esto, nosotros habíamos venido, éramos chicos, 12, 15 años, viste, veníamos al circo, no al circo, un parque de diversión. Bueno, un parque de diversión que se transformó, se va transformando en toda la ciudad de Justo Baral, la terminal, toda la parte del centro. Exactamente, sí, sí, todo se ha ido edificando. Claro. Pero bueno, contarte también que con este motivo del aniversario de la institución, se va a hacer este año, nuevamente, en octubre, la fiesta del comerciante. Que ya la pudimos hacer el año pasado y que fue muy linda y exitosa, porque la verdad que pudimos hacer una fiesta linda. Así que pensamos que este año va a ser mucho mejor que la del año pasado. Este, lo tenemos proyectado más o menos para el 7 de octubre en hacer la fiesta del comerciante. Así que bueno, ya estamos pidiendo los presupuestos, los distintos banquetes y cuando tengamos una novedad más en firme, ya te lo vamos a mostrar. Aparte, van a tener artistas invitados, que se yo, algún número especial van a tener. Y algún número especial también. Son todas sorpresitas que el año pasado fue muy lindo también porque pudimos, el primer premio era dos noches de alojamiento en el Hotel Potrero Funes. Con cena, con todos los gastos pagos, así que la gente se fue muy contenta y después muchos sorteos que pudimos hacer de donaciones de distintos comerciantes, lata de pintura, cafetera, distintos premios. O sea que fue una fiesta muy linda y creemos que este año también va a ser mucho mejor. Bueno, ahora esto aparte, la presentación tuya como cantante, ¿qué fue? Y bueno, no sé, decímelo vos a ver qué comentario. No, no, pero te fueron a visitar, te felicitaron, todo. La verdad que sí. La gente que ve tu programa y que ve las propagandas del canal y bueno, vos me pasás ahí, me va comentando, me va diciendo, sí, me saluda, me felicita y se sorprende mucho de verme cantar. Pero bueno, pero es un anhelo lindo y un gusto lindo de darse. Sí, sí, sí. Gracias, Pablo. Gracias a vos, Rosendo, y saludo a tal gente.